Entendámoslo en breve. Muchas veces las palabras salen sobrando y los hechos nos dan un mensaje clarísimo. El fin de semana se realizó una consulta pública, una más. La primera en la que el señor Andrés Manuel López Obrador es presidente en funciones. Recuerde usted que antes hubo dos, pero estas tuvieron lugar mientras era presidente electo, no mientras era el hombre que gracias al resultado electoral y a la liturgia oficial se convirtió en presidente a partir del primero de diciembre. Llama la atención la baja participación en esta consulta. Ni siquiera 60 mil personas fueron a votar a las casillas instaladas en tres estados, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Llama también la atención que el Instituto Nacional Electoral decidió no participar y esto evidentemente le resta cualquier legalidad, cualquier capacidad vinculatoria a la consulta a la que hacemos referencia. ¿Qué fue lo que se le preguntó a la gente? ¿Quieren o no la hidroeléctrica de Huexca en Morelos? El resultado, y esto también hay que considerarlo, da 60% a favor, 40% en contra. La hidroeléctrica ya existe, está construida, le costó al Estado mexicano 25 mil millones de pesos y el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no quería que esto se convirtiera en chatarra. Pregunta, entonces ¿para qué la consulta? ¿Para qué la polarización? ¿Para qué someter a la población, porque hay quienes están en contra, a una confrontación innecesaria? El presidente de la República, déjeme recordarle, está ahí porque la población votó por él. Jurídicamente tiene la facultad y la obligación de hacerse responsable de sus actos y decidirlos, aunque haya quienes estén en desacuerdo. Eso es lo más normal en cualquier nación democrática como lo pretende nuestro país. Convendría, a raíz de este resultado, pensar si no conviene dejar fuera las consultas. Cuando menos las que no organice la autoridad electoral, como lo marcan nuestras leyes. Entendible, ¿no?